Hey, tú nunca me quisiste, tú nunca me amaste, por eso olvídate de mí, olvídate de mí Yo no sé a dónde está la gente enamorada, que levanten la mano bien arriba Y salud con esa cervecita, cántalo mía y olé Porque yo soy muy pobre, porque tú nunca me amaste, hoy te pido por favor, olvídate de mí Olvídate de mí, olvídate de mí Olvídate de mí ¿Crees que por tu cara bonita, puedes burlarte de mí? ¿Qué vas a decir? Porque tienes dinero, puedes humillarme No, yo tengo dignidad Oye Y aunque te ame, yo no voy a volver contigo, aléjate de mí Escúchalo ya Porque yo soy muy pobre ¿Cómo dice? Porque tú nunca me amaste Amor ingrato Hoy te pido por favor Olvídate de mí, olvídate de mí No, 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 no Olvídate de mí, olvídate de mí No me busques, no me llaves, no me escribas Oye, mentiroso ¿Dónde está la cervecina? ¡Que se sirva lleno! Olvídate de mí Olvídate de mí Olvídate de mí Olvídate ya Olvídate de mí Para todos esos ingratos ¿Dónde están? Mentirosos Que levanten la mano O no Miguel Ángel Turpo Salud Salud Con su canto Miriam Yolet Amor ingrato Amor ingrato Hiciste llorar, hiciste sufrir Porque te amaba Porque te quise tanto Y ahora Cantando Y ya encontré a un nuevo amor Te pides que vuelva ¿Cómo lo cantamos todos, dice? Si me engañaste Amor ingrato Traicionero Me traicionaste Amor ingrato ¿Cómo cantan las mujeres por acá? Tú me engañaste Tú me traicionaste Tú me traicionaste Por eso ya no quiero saber nada de ti Nada de ti Hijo el karma Amarás a quien no te ama Por no haber valorado tu amor sincero Yo ya no quiero Ya no ya No quiero llorar No quiero sufrir Como he sufrido Ya no más sufrimientos No puedo No puedo No puedo No puedo volver Porque él ya me dio Amor que tú ya no me dabas Cántalo Mira yolet Si me engañaste Amor ingrato ¿Dónde están esos ingratos? Me traicionaste Amor ingrato Por tu mal proceder Ya no regresaré Porque mi corazón Ya tiene otro querer Por tu mal proceder Ya no regresaré Porque mi corazón Ya tiene otro querer Con la misma moneda Que tú me pagaste a mí Con esa misma moneda Te van a pagar Sé que sufrirás Sé que llorarás Por buscar algo mejor Por buscar algo mejor Y nos vamos por Huancayo Y a Yolet Darma Con la misma moneda Que tú me pagaste Esté pagando a ti Te lloré Te rogué No me dejes mi amor No te vayas Con la misma moneda Que tú me pagaste Esté pagando a ti Es el sentimiento Te rogué Te lloré No me dejes mi amor Te rogué Te lloré No me dejes mi amor ¡Canta ya! ¡Canta ya! Hoy que más te pagaron Vienes a pedirme perdón No quiero ya Ni gajas de tu corazón ¡Canta ya! ¡Canta ya! No quiero ya Sobras de tu amor ¡Salud, salud! ¡Canta ya! No quiero ya Ni gajas de tu corazón ¡Canta ya! No quiero ya No quiero ya Sobras de tu amor Ves como te pagaron con la misma moneda Ves como estás sufriendo por tu falso amor Toma Ves como te pagaron con la misma moneda Ves como estás sufriendo por tu falso amor Jódate, mierda Luleto Producciones Internacional Oye, mi olaje con Doric Ajá Para mis amigos en todo el Perú Para la costa, la sierra, la selva de Urbana Dale con la punta, dale con el taco Dale con la punta, dale con el taco Y una vueltecita por aquí, por allá Una vueltecita por aquí, por allá Una vueltecita por aquí, por allá Ay amor Eso sí Báinalo, gózalo Mía yo le para ti Rico, rico ¡Puévete así!